Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, iré y bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Pero tú no te has querido, por favor Por favor, tú vayas a dudas Inverdad, inverdad, inverdad No te voy, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que ya no te voy, con miedo a perderte, perderte después No te voy, con miedo a perderte, perderte después No te voy, con miedo a perderte, perderte después No te voy, con miedo a perderte, perderte después No te voy, con miedo a perderte, perderte después No te voy, con miedo a perderte, perderte después No te voy, con miedo a perderte, perderte después No te voy, con miedo a perderte, perderte después No te voy, con miedo a perderte, perderte después Que ya no te voy, con miedo a perderte, perderte después Y que, 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 que tengo miedo a perderte, perderte después Que ya no te voy, con miedo a perderte